¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, con los concebals Donde estuvimos casi siete días Y reíamos bailando al mar ¿Cómo una persona puede cambiar tanto a menos de un compás? No hay llorar borracho, a decir te amo, ni siquiera hablar Tengo mil preguntas, tengo una disculpa A veces una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque habrá dos pasos en la mesa de noche Y yo ni siquiera dormí en la casa anoche Ese vídeo que se te nota en la piel Tiene rastro de ayer Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Soy tu preferida, ser mi cama es la suya Ese vídeo que me cuesta creer Piso tanto en el porqué Mandorga, mandorga, levante la mano que seguimos de jodas ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, con los concebals Donde estuvimos casi siete días Y reíamos bailando al mar ¿Cómo una persona puede cambiar tanto a menos de un compás? No hay llorar borracho, a decir te amo, ni siquiera hablar Tengo mil preguntas, tengo una disculpa A veces una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque habrá dos pasos en la mesa de noche Y yo ni siquiera dormí en la casa anoche Ese vídeo que se te nota en la piel Tiene rastro de ayer Porque no te atreves a mirarme sin culpa Soy tu preferida, ser mi cama es la suya Ese vídeo que me cuesta creer Piso tanto en el porqué Y es que no hace palma, tiene culo de pato NKD para un comiendo Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa Y es que no te atreves a mirarme sin culpa